Es muy difícil encontrar pareja estando en el mundo del faranduleo. Por ejemplo, en mi casa yo quiero encontrar una buena persona. Tiene que ser una persona paciente, que entienda de tus horarios, que entienda que tú le perteneces a él y a millones de personas. Y lo más importante de todo, una persona que se puede enamorar de lo que hay aquí dentro, no de lo que ve en pantalla. Yo te voy a ser honesta. La gente dice, pero tú deberías seguro tener una lista. Si hay una lista, señores, esa lista es como el secreto de yo no sé quién, porque esa lista de hombres yo no la he visto por ningún lado, ni la fila. A mí ni me suena el teléfono ni nada. Porque sí, no me gusta ser hipócrita, porque a veces les hacen las entrevistas y dicen, ¿cómo es el corazón bueno? Hay muchos aspirantes, pero todavía estoy muy concentrada. No, señores, yo no tengo aspirantes, ni lista de gente, ni nada. Yo estoy muy concentrada en mi trabajo. Puede ser eso, puede ser que no veo nada de lo que hay alrededor, porque, señores, como ven, ando de un lado para otro y feliz haciendo lo que estoy haciendo. Pero, por el momento, yo no veo ni uno atrás. No, y te apuesto, eso pasa así seguro. Uno no tiene ni un perro que le ladre mientras está soltera. Te echa alguien el ojo, te empiezan a enamorar y aparece la lista de hombres interesados en ti. ¿En serio? Ah, pero se me ocurrió una idea. Yo me voy a publicar con alguien, aunque no sea, a ver si aparece el príncipe. ¿Qué creen? Desde Miami, Mezcal Entertainment.